La paisaje económica en Alhama de Murcia ha experimentado un notable auge en los últimos tiempos. Y un ejemplo destacado de ello es la impresionante expansión de Reith Re. La empresa, dedicada a la distribución y fabricación de muebles, ha anunciado que ha multiplicado por cinco su negocio en la región. Esta expansión está relacionada con una serie de medidas estratégicas que buscan aumentar significativamente tanto la capacidad de producción como la presencia en el mercado. La dirección de Reith Re ha apostado por una combinación de innovación, inversión en tecnología avanzada y una estrategia de marketing dirigida para alcanzar este ambicioso objetivo. Los principales factores que han contribuido a este crecimiento incluyen la expansión de las instalaciones de producción, la introducción de nuevas líneas de productos y la apertura de nuevos mercados, tanto en el país como en el extranjero. Ampliación de las instalaciones de producción Uno de los pasos decisivos en la estrategia de crecimiento de Reith Re fue aumentar la capacidad de producción. Esto se logró mediante la construcción de nuevas naves de producción y la adquisición de maquinaria de última generación. El nuevo centro en Alhama de Murcia, inaugurado en febrero de este año, abarca una superficie de 50,000 metros cuadrados y está equipado con la última tecnología en la fabricación de muebles. Antonio Reith, CEO de Reith Re, explicó en una entrevista. Nuestra decisión de expandirnos en Alhama de Murcia se basa en un análisis de mercado exhaustivo y en la importancia estratégica de esta región. La proximidad a importantes nudos de comunicación y la disponibilidad de mano de obra cualificada fueron factores determinantes para esta decisión. Introducción de nuevas líneas de productos Además de la ampliación de las capacidades de producción, Reith Re también ha ampliado significativamente su cartera de productos. Se han introducido nuevas colecciones que se basan en las tendencias actuales del mercado de muebles. Estas nuevas líneas de productos incluyen tanto diseños modernos como clásicos y van dirigidas a diferentes segmentos de mercado, desde compradores con presupuesto limitado hasta el segmento premium. Las nuevas colecciones han sido desarrolladas para satisfacer las necesidades y preferencias en constante cambio de los clientes. La innovación es la clave de nuestro éxito, dijo María Fernández, directora de desarrollo de productos en Reith Re. Nuestros diseñadores trabajan estrechamente con investigadores de mercado para asegurarse de que desarrollamos productos que no sólo sean estéticamente atractivos, sino también funcionales y duraderos. Además de las mejoras internas, Reith Re también ha realizado grandes esfuerzos para abrirse a nuevos mercados. La internacionalización del negocio ha sido un elemento central de la estrategia de crecimiento. Reith Re ha abierto nuevas oficinas de ventas en varios países europeos, incluyendo Alemania, Francia e Italia. Esta expansión ha sido apoyada por extensas campañas de marketing que buscan establecer la marca Reith Re en el escenario internacional. En este sentido, se ha establecido una asociación con varios minoristas importantes para llevar los productos de Reith Re a sus mercados. Estas colaboraciones han ayudado a aumentar la visibilidad de la marca y a llegar a nuevos segmentos de clientes. En resumen, se puede decir que las medidas estratégicas de Reith Re en áreas como la capacidad de producción, el desarrollo de productos y la expansión de mercado han contribuido de manera significativa al impresionante crecimiento de la empresa. La decisión de expandirse en Alhama de Murcia resultó ser extremadamente beneficiosa, y los efectos positivos de estos pasos estratégicos ya son claramente visibles. Para el futuro, Reith Re planea seguir invirtiendo en tecnología e innovación para fortalecer aún más su posición en el mercado y atender de manera más eficiente las necesidades de sus clientes. Los planes de expansión también incluyen la apertura de nuevos mercados fuera de Europa, con un enfoque especial en América del Norte y Asia. La empresa tiene confianza en que continuará obteniendo altas tasas de crecimiento en este camino. Autor Anita Faque, lunes 10 de junio de 20.